Hola, hoy el motivo que me trae aquí es, recomendaros una VPN Pro, con servidores Pro, sin anuncios, sin limitaciones, con una buena velocidad y una interfaz de lo más minimalista, lo cual se agradece. Observen, solo hay que elegir país. Si llegas a tiempo para descargar esta aplicación, tendrás los servidores Pro para siempre. Una vez seleccionado lugar, solo queda darle a Go, así de fácil. ¿Lo ven? Ya empieza a correr el tiempo y eso es porque estamos conectados. Mirad, ahora estoy conectado desde Atlanta, pese a que me ubico realmente en España. Voy a probar incluso uno no Pro, para los que se le pase la oferta, un test de velocidad. Antes con un servidor Pro, me dio 300 megas de subida y de bajada. Si se fijan está a 9 euros, pero por tiempo lo tendrás a 0 euros y tendrás esta VPN de por vida. En la descripción del vídeo está el enlace que te llevará a la tienda de aplicaciones. Gracias. 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 Gracias.